Bueno amigos, aquí en Tala, estamos en la central Esta que dice TVT Ya para Guadalajara Y Tala Esta es la terminal Donde salen Aquí están la ruta de los camiones Y aquí están afuera Están los camiones ya esperando Esperando el pasaje Miren, son los rivers Están hasta Guadalajara De aquí de Tala Allí se ve la terminal Una terminal donde eran antes Ahora ya no sé si están ahí Pero yo creo que se cambiaron para acá Y pues aquí está Aquí está terminado muy chiquito Pero Está muy chiquito, pero aquí está Bueno amigos, espero que me guste Bueno amigos, espero que me guste Gracias por ver el video